Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te daremos a conocer que el Poder Judicial evaluó pedido de 36 meses de impedimento de salida para la primera dama Lilia Paredes. Recordemos que se le investiga por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. También están implicados sus hermanos Walter y David Paredes, conformando también en esta lista de imputados su hermana Jennifer Paredes. La primera dama asistió de forma virtual, indicando que se encontraba delicada de salud. Escuchemos. Este impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones solicitó el Ministerio Público, contra la esposa del presidente Pedro Casillo, por el delito de organización criminal. Esta red criminal en el poder se habría engristado, pues señor, en las más altas esferas del poder, destinado criminológicamente al acopamiento del poder, a los lobbies ilícitos y a las licitaciones públicas fraudulentas. En su exposición, el fiscal Jorge García argumentó que la coordinadora de la red criminal serían Lilia Paredes y la lonista Jennifer Paredes. No hemos corroborado, señor, con la declaración de Hugo Yonis Pino Lucana, que la investigada Lilia Lucida Paredes Navarro tenía amistad con el alcalde de Chachapoyas, Víctor Raúl Culquipuerta. A su turno, el abogado de la primera dama, Benji Espinosa, dijo que la Fiscalía solo tiene sospechas contra su patrocinada y pidió al juzgado declarar infundado el requerimiento fiscal. La posición de la defensa técnica de doña Lilia Paredes Navarro es que se declare infundado el requerimiento, en un extremo de comparecencia restrictiva y en el otro impedimento de salidas. A su salida de la sala de audiencias, Espinosa recalcó que el empresario Hugo Espino se contradice en sus declaraciones tras colaborar con la justicia para recibir beneficios. Además, se reiteró que Lilia Paredes no entregara su pasaporte. No hay sospecha razonable de que mi cliente sería coordinadora de una organización criminal. La Fiscalía ha pedido que la primera dama no se ausente del lugar de residencia, no se comunique con otros investigados y el pago de una caución de 100 mil soles. Además, dijo que podría recibir una pena entre 8 y 10 años de cárcel. Bueno amigos, parece que las palabras del presidente de la república no tendrían ningún valor, porque él dijo que iba a entregar su pasaporte a la primera dama, sin embargo, hoy su abogado ha indicado que no lo hará, porque está colaborando con la justicia. Bueno amigos, déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Hasta la próxima, con Anchis Cama.